Música Este sector que vemos en la foto se llama Cazucá y es la loma que observamos a mano izquierda cuando salimos en busca de algún destino colombiano por la autopista sur. En Cazucá comienza el municipio de Soacha, la nomenclatura es 1, 2 y 3 y comienza justo donde termina la última calle al sur de Bogotá. Limita con Ciudad Bolívar que es esta localidad de más de un millón de habitantes y narran una historia muy similar de asentamientos construidos a la fuerza y de familias que hacen malabares para sobrevivir. Cazucá por milímetros no alcanzó a ser Bogotá, por ende no le llegan las políticas del distrito. Fue construido en una zona muy árida, nunca se pensó que se pudiera construir vivienda familiar. De hecho Cazucá otrora fue una montaña de extracción de arena y eso es lo que le da todo ese polvillo y que hace de Cazucá que tenga una fotografía inigualable. Es un sector de aproximadamente 90 mil habitantes y es como si todos los males del país se dieran cita ahí. Llegan desplazados de todas partes, de todas las etnias, campesinos, afrocolombianos, emberadas, pijados, se encuentran con un lugar donde hay grupos armados, desnutrición, donde hay riesgo inminente a deslizamientos, a inundaciones, la luz es pirateada, el agua solo la tienen dos horas al día. El 65% de los niños en Cazucá abandonan el colegio por falta de recursos o por la violencia. Solo un joven de cada 50 logra entrar a la universidad y pues es una ausencia de Estado que se nota en el sector y estas familias que llegan se enfrentan como al frío, a unas velocidades diferentes y sobre todo los niños que llegan con ellos se encuentran con que es muy raro que sus padres ahora tengan tantas dificultades para el transporte porque es tan difícil ahora conseguir los alimentos que antes en el campo ellos podían conseguir en el jardín de su casa y pues prácticamente ordeñaban la vaca en el comedor. Cazucá, Cazucá, ese ha sido el panorama de Cazucá durante los últimos 10 años aproximadamente y esos niños se enfrentan día a día al reto de socializar como si fuera el primer día de colegio pero últimamente por Cazucá hay un personaje, hay un figurante que está rondando por sus calles y que está haciendo que los niños de Cazucá les quede la vida un poco más fácil y está haciendo que un raspón en esta tierra árida sea simplemente un motivo de felicidad. Un balón de fútbol. ¿Quiénes de acá juegan fútbol? ¿A quiénes de acá les gusta el fútbol? Y ahora díganme si esta loma no se ve mucho más bonita cuando hay miles de balones rodando por ahí y si no les hace la vida mucho más fácil a esos niños que antes llegaron y que estaban tímidos y desarraigados y no sabían qué hacer para conseguir sus primeros amigos y solamente veían pasar por la ventana cómo se da esta historia de tristeza. Claro, son unas lomas empinadas donde es muy difícil jugar fútbol pero eso es lo de menos. ¿O quién de nosotros cuando niño no armó un picadito improvisado en cualquier lugar en un potero que el pasto le llegaba hasta las rodillas metido en el cuarto con la hermana ahí estudiando y uno ahí interrumpiéndole todo o con la mamá diciéndole ahí cuidado con el florero ahí no me lo dañe y uno ahí haciendo veintiunita mientras jugaba fútbol para jugar fútbol no se necesita una cancha profesional si la hay, perfecto pero si no, pues se puede jugar fútbol en donde sea y entonces estos niños comienzan a sentir que la vida es diferente que todo comienza a cambiar pero no porque hay unos balones de fútbol rodando por esta loma Kazuka va a dejar de ser Kazuka ni de cargar ese lastre de violencia de olvido, de desamparo y no porque esos balones que están ahí quiere decir que en Kazuka las cosas están diferentes porque en Kazuka no es el anochecer el que termina un partido ni son las mamás las que les dicen a los niños entren a comer, ya no es hora de jugar y el que pierde por W no es porque no quise ir a jugar sino porque quizás a los 12 o a los 13 años le tocó acompañar a sus padres a trabajar o quizás la mamá no quiere que su niño salga porque le da miedo que se convierta en recurso humano de la pandilla o de la guerra o incluso ese niño no pudo porque la fuerza no le dio porque no había desayunado y no pudo llegar al partido pero sin embargo eso por eso no hay que perder las esperanzas y ese es el momento en donde suena ese pitazo que nos dice que hay que patear ese balón con más fuerza y se evidencia la necesidad de alguien que llegue allá y acompañe a jugar a los niños o alguien que pueda ofrecer un terreno más apto para que los niños puedan jugar o alguien que dé unos refrigerios para que le suba la temperatura al partido mejor dicho se evidencia la necesidad de alguien que le guste el fútbol de alguien que sueñe con ser entrenador de alguien que sea capaz de ponerse la camiseta y lentamente comienzan a aparecer los jugadores la que hace una fiesta para recaudar fondos la que hace unos brownies para los refrigerios el que quiere donar sus uniformes viejos para que los niños tengan como jugar el que sueña con ser entrenador la que se cuelga su cámara para ir y documentar como un balón de fútbol está cambiando la geografía de un lugar y como en cualquier territorio mientras quede el fútbol quedan esperanzas y así empiezan a ver 10 niños jugando fútbol oh sorpresa 10 niños ahí pateando el balón felices riendo que están ahora que se olvidaron ahora de esa tristeza que le producía y al mes hay 30 niños y a los dos meses hay 200 niños y al año hay más de mil niños pero claro ahí te despiertas del sueño porque esto no es fácil pero sin embargo sigues insistiendo y llegan unos niños a los que no les gusta patear el balón a los que de pronto quizás les interesa otra cosa o su cuerpo no les da para jugar fútbol pero ese balón ya viene con mucha fuerza y detrás vienen otros jugadores que dicen listo nosotros vamos a acompañar la jugada de otra forma pintando quizás ofreciendo un taller de lectura dibujando y otra vez empiezan a aumentar los niños en esta historia y otra vez empiezan a aumentar los niños y ya comienza todo a ser mejor y ahora sí todavía no son más de mil pero allá hay muchos y la temperatura sube y ya esto se vuelve muy emocionante y entonces esos que fueron que soñaban con ser entrenadores con hacer el documental ya no dan abasto y los niños exigen mucho más y los entrenamientos se hacen más fuertes pero todavía faltan pero falta conseguir más gente y ellos deciden que sean ellos mismos los mismos pelados que nacieron ahí los que se encarguen del proyecto y ahí el balón deja de ser el protagonista y se convierte simplemente en una excusa para darle la cintilla de capitán a los que nacieron ahí a los mismos chicos y pasa lo que pasó con el paisa llegó desplazado a Asunción, Antioquia a los 14 años empezó a jugar vio un picado entendió la filosofía le gustó jugar en equipo se convirtió en entrenador y es el entrenador y además rompió las estadísticas porque pudo entrar a la universidad y ahí sí otra vez aumentan los niños y si no fuera porque todavía obviamente necesitan algunos uniformes algunos refrigerios ya podríamos decir que ellos solos dominan el partido pero hay hambre y la que hacía los refrigerios la que hacía los brownies ya no le alcanza para darle brownies a todos los chicos y las mamás que estaban viendo cómo eso pasaba y que les gustaba la terapia artística y futbolera de sus hijos dicen nosotros no nos vamos a quedar calentando banca nosotros vamos a sacar todo nuestro talento culinario que trajimos del campo y hacen una panadería una panadería para darle los refrigerios a sus niños cuando van a talleres de arte cuando van a entrenamientos de fútbol y sin darse cuenta generaron empleo para ellas y empieza todo a ser mejor y empieza todo a funcionar pero ellas dicen nosotros también queremos jugar nosotros también queremos jugar la pecos y se montan el equipo y empiezan a entrenar también y ahí sí sigue aumentando y ya son casi 800 los pelados que están jugando y van por todo casucá pero claro ya es muy difícil que 800 jueguen en un terreno empieza una migración en busca de un lugar donde no haya pandillas donde no haya barro donde no haya piedra donde no estén los grupos armados y dicen que tal que tuviéramos una cancha profesional una utopía obviamente una cancha profesional en este lugar pero a ellos ya nada los detiene ellos ya saben que juntos pueden hacer lo que quieran y llaman a la empresa privada llaman a los medios de comunicación llaman al Estado que era tan ausente en esta tierra y entre todos construir una cancha profesional una cancha profesional donde caben todos donde tienen no solo un lugar para jugar sino un rincón en el mundo que les da esperanzas para saber que puede seguir adelante y que todo puede ser mejor y hoy en día esta historia ya se puede contar muy feliz porque ya son más de mil los niños que están jugando acá y ese equipo improvisado con camisetas usadas y viejas se cambió por toda una comunidad con camiseta naranja donde además ellos mismos hacen los uniformes en su taller de scrim los diseñan los imprimen los confeccionan para que todos puedan jugar y esto nos dice que simplemente hay que jugar en equipo que el deporte puede cambiar fácilmente una comunidad que simplemente hay que soñar que simplemente hay que dejarse llevar por la pasión para engranar a toda una comunidad y para salir adelante y saber que mientras quede el fútbol quedan esperanzas y que en cualquier lugar puede rodar el balón muchas gracias siguiente un saludo Gracias por ver el video.